Sin salud mental, no hay salud. La salud mental es fundamental para poder acceder a oportunidades de desarrollo personal, económico y social. En NPH lo entendemos bien. Por eso, hemos hecho de la salud mental una prioridad en nuestra iniciativa de salud y bienestar, asegurando que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y comunidades bajo nuestro cuidado reciban el apoyo necesario. Contamos con un equipo de psicólogos dedicados que brindan servicios en nuestros hogares, escuelas, programas de reintegración familiar y centros familiares. Estos servicios incluyen empoderamiento, conciencia y psicoeducación en temas como trauma, apego y disciplina positiva. Así, ayudamos a los niños y niñas a sanar y a construir un futuro más prometedor. En este Día Mundial de la Salud Mental, queremos recordarte que la salud mental es el motor que nos impulsa cada día, y sin ella, no hay bienestar global. La necesidad de actuar en este ámbito es indiscutible y urgente. Únete a nosotros hoy y ayúdanos a luchar por la salud mental de los más vulnerables.